No confío en nadie ¿No sabes por qué? Porque el de la misma rata que tú le das a la mano Son los mismos cuerpos que te la jagan Tienen cuatro No tienen cuatro en nadie Mente que no sirve de ese tema Son los mismos cuerpos que te la jagan Aquí tranquilo que yo es la mía Tú sabes y si te luces te quito la vida No remales Soy el proyecto sin miedo a nadie Quiero a la calle por su dinero Son realidades A gente frec, pero no can't say shit It's been it So all my money was going to listen to it When all it's daily I'm obstructing all my savings To all these kings and wilders Now keep doing you Cause I'm a doing it Yo mucho por la muerte Se siente que la persona y persigue Soy demente y hay siempre enemigos Cuando yo se hizo caído A ver si no se fue me habla Pero si le di acaso Mucho en esta vida yo la he visto y aprobado Recibido y dado pela como todo loco Soy humano Date tranquilito pesca, a ver si no es Yo sé que te lo ha dicho Yes Smoke No hay nada de ah Fin No hay nada de ah No tienen idea de cómo esto se hace Piensalo dos veces y nosotros nos desafe Alta clase, demostrando que ya estamos al día Pariendo la hipocresía Dile peón y que la calle está caliente Que a quien se le da duro es que se quilla de maleante Y a aquellos pasantes que no me ronquen de maleante Ando aborrecido envuelto con el tío caliente Tengo muchos mamabichos envidiando el primer video Y yo sigo matando con pebajando dedos Y yo sigo el primero Y ustedes por atrás porque corren con aquellos puercos No tienen la liga, ni tampoco babillas Tranqui con el codillo porque corro con la mina Y el segundo video que se llama Libras Los tengo envidiando y criticando todos los días